Muy buenas, bienvenidos, esto es Agenda Sur Crema, los mejores fichajes veinte veintiuno para el Club América, ni más ni menos, se encuentran en la cantera en el club. Estos dos jugadores son la verdad virtuosos, ni más ni menos. Tenemos ni más primero a Santiago Navea, su jugador que entra con fuerza, su jugador en la media cancha, medio contención, que tiene cualidades extraordinarias. Mira nada más cómo saca el balón, cómo lo pasa, ve la precisión del pase, y esto nos demuestra que este jugador tiene cualidades maravillosas. Pero qué decirle, Morrison Palma, un auténtico definidor, un killer, un jugador que tiene gol, que debería de estar ya los dos en la primera división. Si te gusta el video, dale like, distribúyelo y haz que estos dos jugadores jueguen en el primer equipo porque lo merecen. Muchas gracias y estamos en contacto.